Hermosísima mujer que tiene cuerpo de placer Ojos tan bellos y tan negros que no puedo dejar de ver Piensa que no sé lo que es amar una mujer Siempre te he dicho que te quiero mantener Hermosísima mujer que tiene cuerpo de placer Ojos tan bellos y tan negros que no puedo dejar de ver Piensa que no sé lo que es amar una mujer Siempre te he dicho que te quiero mantener Yo quiero darte todo, también darte mi apodo Ser el primero que llamas, que te acompañe en la cama Sacarte en las noches y pasearte en mi coche Agarrarte de la mano y cantarte mis canciones Wanna make you mine, that I hate you all my time Porque sé que hay otros que te quieren lastimar Quiero que tú sepas que tú eres mi todo La mujer tan bonita que resiembla la rositas Desde el mundo de North Carolina Puro 7-4 Me encanta tu carita, tu sonrisa me fascina Presumirte ante el mundo en el vallo de mi insta Y contigo sobre el tiempo, yo por ti me rojo el cuerpo Si no es final feliz te cuidaré desde el cielo Hermosísima mujer que tiene cuerpo de placer Ojos tan bellos y tan negros que no puedo dejar de ver Ella piensa que no sé lo que es amar una mujer Siempre te he dicho que te quiero mantener Música Música Gracias por ver el video.